El candidato del Partido Independiente, Javier Mendoza, aseguró que si llegara a ganar las elecciones, su primer tema a atender será el de la inseguridad y no el de la seguridad, ya que este es un tema que ocupa y preocupa a toda la ciudadanía en general. Esto después de que el candidato recorriera el pasillo del Mercado Hidalgo, donde se presentó con los comerciantes y aprovechó para comentarles cuál será su primer tema a trabajar. Que platicaba aquí con los locatorios del mercado y les decía que el tema número uno que vamos a atender porque nos preocupa, pero también nos ocupa, es el tema de la inseguridad, no el tema de la seguridad, el tema de la inseguridad, es el que más nos preocupa, pero hoy es el que más nos ocupa. Javier Mendoza aseguró que para tomar una decisión sobre retirar o no la Secretaría de Seguridad Ciudadana, primero se tendrá que hacer un diagnóstico a fondo sobre el funcionamiento y desempeño de todo lo que la conforma. Un diagnóstico y ver cuáles son las actividades que se están desarrollando y si realmente responden a las expectativas para las cuales fueron criadas. No tenemos todavía acceso a esa información, pero en su momento tendremos que entrarle a todo lo que es la dirección, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para ver qué mejoras podemos hacer, qué debemos cambiar, pero eso en su momento tendremos que tomar esas decisiones, hasta que conozcamos realmente cómo está estructurada, cuáles son las acciones y labores que están haciendo cada uno de los integrantes y en función de eso meterle reingeniería a todo lo que es la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aunque comentó que por los resultados que se tienen hasta el momento por parte de la seguridad ciudadana, se ve que no ha funcionado y la ciudadanía merece que se le quite a los malos de las calles de Celaya. Nos dicen que no ha funcionado, no ha funcionado porque bueno, para empezar tenemos 17 policías, 14 agredidos con arma de fuego y lamentablemente murieron y 3 desaparecidos. Es un tema importante, ahí nos ha faltado mucho inteligencia y protocolos. En lo que es la vulnerabilidad de la ciudadanía, también está todo lo que da. La gente se siente insegura y ese es un clamor popular porque es el tema número uno que nos plantea la ciudadanía. No nos plantea ni servicios ni obra pública, claro, tiene sus necesidades y las platicamos, pero el clamor general es recuperar Celaya, es quitarle a los malos las calles de Celaya. Hemos perdido la libertad y no lo digo yo, es un clamor de la ciudadanía y ahí están los... Finalmente dijo que para que se tomen decisiones respecto al cambio de personal de las diferentes corporaciones de seguridad, primero se tiene que hacer una revisión al 100% de cada persona y respecto a eso se toman las decisiones, informó para Vianoticias, Rosa Duarte.